Con el tiempo entiendes que sólo quien es capaz de amarte con tus imperfecciones sin intentar cambiarte, puede ofrecerte toda la felicidad que deseas. Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son pocos, y que el que no lucha por ellos, tarde o temprano se verá rodeado sólo de falsas amistades. Asimilas que hay tres instantes en la vida que uno no puede cambiar, la oportunidad que abandonaste, la cita a la que no fuiste, la ofensa que ya salió de tu boca, pero lamentablemente todo esto lo aprendes sólo con el tiempo.